La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmullos se unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su pedido es nuestra voz Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza Mueve, volver al oro y que no es retroceder Quítase andar hacia el saber Moving, moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream One move for just one dream This is the live live best best ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!